Recuérdelo muy bien. Vox estuvo en México y los panistas le abrieron las puertas del Senado para mostrar su poder y para sellar su alianza. La alianza que busca impedir que los vientos progresistas sigan soplando en América Latina. No es aislado lo que va a ocurrir en España el domingo. No es aislado de México ni de la circunstancia mexicana lo que va a ocurrir en esta región, en este país el próximo domingo. Por eso es tan importante entender lo que está pasando, entender cómo está pasando, pero sobre todo, sobre todo, estar atentos, atentas a las circunstancias de este próximo proceso electoral dominical en España. Es una cuestión, le decía yo ayer, que escapa a la circunstancia de que yo no vivo allá, yo no tengo nada que ver con ellos. El impacto es como una ola que arrasa, un tsunami que arrasa con sus ideas, con sus proyectos, con sus estrategias a muchas naciones. Si en México la derecha española logró posicionarse en los espacios de poder con contratos, gracias a sus contratos y gracias a su correlación con los gobiernos panistas y priistas, no lo dude, no lo dude, no lo dude ni tantito, que una vez que se recuperen el poder en España, intentarán provocar un efecto igual en México y en el resto de América Latina. Por eso hay que estar atentos a que estos que ve usted en su pantalla, los fascistas de Vox, no regresen al poder. Esto puede sonar apocalíptico, catastrófico, pero déjeme decirle con toda sinceridad que lo es, exactamente lo es, porque está de por medio un mundo de libertades, un planeta igualitario, un mundo donde la sociedad sea equitativa y más justa, que es una aspiración que se construye poco a poco, pero se construye desde la izquierda, desde el progresismo. Así que la circunstancia está allí y yo sí estaré atento a esto, porque además, pues le digo, México siempre está, siempre está presente hoy, por ejemplo, hoy en la sede nacional del Partido Popular, ahí donde despacha Fe y Yo, Fe y Yo, que es el líder de la derecha española, que podría ser el próximo jefe de gobierno español, llegaron unos mariachis a cantarle nada más y nada menos que un narcocorrido. Imagínese usted cómo anda la cosa por acá, que hasta el mariachi suena y suena así. Véalo. VáAL ARPIDAD VáAL ARPIDAD en la cueva y sólo quiere la lana que está puesto para limpiar en el pie, en el pie, en el sol se la puede procurar en su mala fe pues el tiempo ha tratado ¡Oh, no, no! Y sólo quiere la lana que está montada al fin de la mujer, con chingarón y el chingarón. Y el rey se perjudió, a seré un gran derrotado. Este indolpa ya perdió, no más no le han avisado. ¡Echo, compadre! ¡Sí, señor! Este narco corrido tiene una historia detrás. Si usted no la conoce, se la voy a contar rapidísimo. Alberto Núñez Feiyo, Alberto Núñez Feiyo, es el líder del Partido Popular, un político de la vieja usanza derechista, muy conservador, ultraconservador, y pues como toda la buena derecha del mundo, hipócrita, traicionero y acaparador de recursos públicos para hacer negocios privados, igualito, igualitito, que cualquier panista que usted conozca, que usted identifique. Feiyo, como se le conoce popularmente, coloquialmente, es amigo de un hombre que ha sido señalado como mafioso, como narcotraficante, como un buscabullas, como se le podría llamar acá. y pues esa amistad que en algún momento el propio Feiyo negó, fue confirmada a través de revelaciones periodísticas documentales en las que se comprueba que el líder de la derecha española, Feiyo, pues se iba de viaje en el yate de este contrabandista marcial dorado, que así se llama el narco este español, era su cuate, se iban de farra juntos, y hasta pues se prestaban las casas para descansar ahí en las costas del Mediterráneo, y estas revelaciones que durante mucho tiempo Feiyo, pues negó la relación y los vínculos, al ser reveladas provocaron un escándalo, que sin embargo los medios de comunicación españoles, pues controlados también por la derecha, lo apagaron, lo sofocaron, pues para no afectar al líder del Partido Popular. Por eso hoy le llevaron su serenata a Feiyo, ahí los mariachis hablando en este narco corrido, de el quizá, quizá futuro jefe de Estado del gobierno, perdón, el futuro jefe de gobierno español. Así están las cosas en este país, así están las cosas en España, a unas horas de que concurran a las urnas las ciudadanas y los ciudadanos españoles para definir su futuro en los próximos cuatro años, que será pues de pronóstico reservado. De acuerdo, insisto, con todas las encuestas de opinión que se han publicado en los medios tradicionales españoles, que son la gran mayoría, y que la mayoría están controlados por las derechas, pues el Partido Popular arrasaría en la elección junto con Vox y podrían conformar gobierno de manera prácticamente automática el próximo domingo. Esperaremos a ver qué ocurre. Yo estaré dándole reportes a través de los espacios de Sin Censura el próximo lunes para ver qué pasó en esta circunstancia. Llegamos al final de este programa de viernes y quiero comentarle también que nos vamos a tomar un pequeño receso de unos días en la transmisión de este programa. Se van a hacer algunos ajustes, una pequeña pausa para que yo pueda concluir con mis actividades y también para que el canal pueda llevar a cabo la reestructuración del proyecto de este programa y pues estaré ausente de las emisiones en vivo unos días, pero pronto regresaremos a seguir pues con esta conversación y mientras tanto le pido que se quede a escuchar a Vicente Serrano, que ya viene a abrir la conversación, la conversación nocturna a cerrar, por supuesto este viernes de la transmisión vespertina y pues aquí nos estaremos viendo dentro de muy poco tiempo, seguramente, seguramente antes de que cante el gallo. Mientras tanto le agradezco infinitamente la posibilidad de encontrarnos en este y en cualquier otro espacio, ya lo sabe, sin censura televisión a través de la plataforma sincensura.com.mx y los distintos canales que tiene la plataforma en YouTube. Yo, Luis Guillermo Hernández, su amigo, su aliado, le doy las gracias por haber estado hoy aquí y nos vemos prontito. No se despegue mucho de Ciencias en Zona Televisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego.